Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió que me he vuelto un caracol que un secreto me escondo que ya no hablo con nadie que me encierro en el cuarto que me dejen en paz Creo, pienso que antes de esto no había nada Hasta hoy que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar que el amor no todo es miel Le doy hasta la vida que me ha correspondido por las horas charlando y mi madre me dice que el teléfono es caro que me dejen en un par Solo él y yo Cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes el y yo Haciendo a paso de la mano Jurándonos amor, amor del vuelo Solo él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor, amor del vuelo Creo, pienso que antes de esto no había nada Hasta hoy que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar que el amor no todo es miel Le doy hasta la vida Él me ha correspondido horas y horas charlando Y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en un par Solo él y yo Cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes el y yo Pasito a paso de la mano Y nos ponemos más fuertes el y yo Amor que se juntan en el mar Solo él y yo Solo, solo, solo ¡Solo, solo, solo, él y yo! Solo el y yo, solo, solo, él y yo Solo, 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 él y yo Solo, 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 él y yo Solo, 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 él y yo Solo él y yo, solo él y yo Solo él y yo